Mientras el elenco de producción de Rick y Morty graba las voces de los personajes de la serie para la temporada 4, nosotros no dejaremos que la serie se nos olvide. A lo largo de las tres temporadas, muchas tramas han ido forjándose en la serie. Algunas de ellas han sido enterradas en el olvido, o al menos eso nos hacen creer. Por esta razón, en el video de hoy repasaremos los personajes y tramas olvidadas que deben desarrollar en la cuarta temporada de Rick y Morty. Si los creadores de la serie quisieran, la cuarta temporada de Rick y Morty fácilmente podría ser un regreso de personajes y tramas que dejaron en el pasado. Pero claro, esto no puede pasar. ¿O sí? Rick y la salsa se chuan El primer episodio de la tercera temporada nos mostró un misterioso recuerdo de Rick y está en discusión si fue real o no. Pero aquí lo importante fue que enseñó a la gente de la Federación Galáctica la salsa se chuan, una popular salsa de McDonald's que se usó para promocionar la película Mulan en 1998. Y más allá de los fans alocados, de los que no encontraron la salsa y de los que la venden en eBay a precios muy elevados, la salsa se chuan marcó un antes y un después en los fanáticos de Rick y Morty. Rick está obsesionado con ella y tal como dijo, es el arco de la serie. Conseguirá la salsa así le tome en nueve temporadas. Entonces no sería loco pensar que en el primer episodio de la cuarta temporada, Rick Sánchez inicie los minutos comiendo un poco de salsa se chuan. O tal vez pase en episodios posteriores, pero que Rick consiga ya su salsa. Quizá Morty malvado sabe la receta y cuando lo maten, Rick tenga la salsa. Para que así se pueda cerrar esa trama un tanto absurda que trae locos a muchos fans. Snuffles tiene que volver. En el episodio 2 de la primera temporada, Rick le da un aparato a la familia Smith. Para que con esto, Snuffles pueda ser un perro más inteligente. Pero con el tiempo, todo se sale de control. Snuffles y otros perros toman venganza contra los humanos, quienes solo ven a los perros como sus mascotas. Al final, Snuffles decide irse con algunos perros inteligentes. Se van a otra dimensión para formar un mundo mejor sin humanos. Morty y su antiguo perro se despiden en una sentimental escena. ¿Podría Snuffles regresar en algún episodio de la cuarta temporada? ¿Sería algo interesante ver a Snuffles volver, pidiendo ayuda a Morty y a Rick o simplemente para visitarlos? Pero hay algo que estamos olvidando. Recordemos que el hogar original de Snuffles es la tierra de la dimensión C-137. Sin embargo, está infestada de Cronenbergs. ¿Crees que quizá Snuffles haya ido a buscar a Morty y solo encontró Cronenbergs? Maurice Mindblowers en lugar de cable interdimensional. Debo admitir que el primer episodio de cable interdimensional sí me gustó, a pesar de ser historias improvisadas tal como dijo su creador Justin Roiland. Es algo divertido de ver, parodias a comerciales, programas de televisión y películas. Pero creí que solo se vería en la primera temporada, y mientras los episodios avanzaban, la trama de Rick y Morty se iba poniendo más intensa. Queremos ver más de ellos, no solo verlos sentados frente al televisor. Entonces, ¿por qué desperdiciar 20 minutos con Cable Interdimensional 2? En la tercera temporada, esto cambió. Cable Interdimensional pasó a ser Maurice Mindblowers, un episodio que muestra los recuerdos más oscuros de Morty. Y si esto fue borrado de la mente de Morty, imaginen lo que Rick se debe haber borrado de la suya. ¿Por qué no crean que solo Morty tiene su propio hangar subterráneo de recuerdos locos? ¿No quisieran ver más de Maurice Mindblowers? Yo realmente quiero ver el recuerdo de esos frascos, que uno pone en la etiqueta Stanford y el otro Bill-C, de Cypher. El regreso de Morty Jr. Todos recordamos el séptimo episodio de la temporada 1, criando a un gazorpasor. Rick le compra una robot sexual a Morty, que resultó ser una especie de incubadora de bebés gazorpasorp. Morty ahora es el padre de un extraño ser a quien pone de nombre Morty Jr. Morty Jr. pasa por la infancia y la adolescencia muy rápido. Además, ¿a quién no le encanta bailar sobre las tumbas de sus enemigos? Al final, Morty Jr. se convierte en escritor con su libro más vendido y premiado por el New York Times, Mi Horrible Padre. La novela fue todo un éxito y Morty Jr. se convirtió en un escritor muy presumido, lo que podría ser que encaje en algún episodio donde tenga que vengarse, de alguna forma, de Morty. Solo esperemos que Morty Jr. no sea tan viejo para moverse. ¿Qué pasó en Atlantis? El episodio 7 fue uno de los mejores episodios de toda la tercera temporada. La ciudadela de los Ricks, cientos de Ricks y Mortys, Morty malvado, todo fue perfecto. A pesar de que los personajes principales no participaron en la trama, veíamos en esencia a Rick y Morty. Y fue como si, por un momento, no sintiéramos la ausencia del Rick más Rick. Los personajes principales se encontraban en una aventura en la ciudad perdida de Atlantis. Y en la escena post-créditos regresaron. Y parece que la pasaron muy bien, con sirenas y toda la cosa. ¿Acaso no quieren ver esa aventura? Porque yo sí. Quizá podrían mostrar lo que pasó en algún episodio de la cuarta temporada. Puede ser como un breve recuerdo o algo por el estilo. Tal vez aparezca en Morty's Mind Blowers Parte 2. Puppy Butthole y Smith En noviembre del 2017, Adult Swim subió un interesante video a su canal de YouTube. En él, podemos ver como Mr. Puppy Butthole o el señor Pantalones de Popó aún se estaba recuperando de su lesión. Recordemos que fue herido por una bala que Vett le disparó. El episodio 4 de la segunda temporada nos introdujo a uno de los personajes más queridos de la serie. Mr. Puppy Butthole se ha convertido en todo un símbolo. Incluso ha roto la cuarta pared para poder dialogar con el espectador. Todos los fans llegaron a sentir cierto cariño por él, por lo que es triste verlo en ese estado. ¿Volverá a aparecer en algún episodio? Sería genial verlo en la temporada 4. Vett pidiéndole disculpas y todos volviendo a ser buenos amigos. En los eventos de la Squanch Boda, Tammy resultó ser un agente secreto de la Federación Galáctica. Solo se acercó y luego se casó con Persona Pájaro para poder arrestar a Rick y todos sus conocidos, que son altamente peligrosos y buscados por la Federación. El crimen perfecto. Desde ahí, no se supo más de Tammy. Luego, en el estreno de la tercera temporada, Tammy volvió a aparecer en la escena post-créditos del primer episodio. Y no solo eso, también nos presentaron a Persona Fénix o Phoenix Person, una versión cyborg de Persona Pájaro. Tammy y Persona Fénix salieron volando y no se les vio más. La gran pregunta es, ¿cuándo los volveremos a ver? Cuando los mostraron en esa escena, creímos que en algún episodio de la tercera temporada, veríamos un enfrentamiento. Rick Sánchez aún no ve a su mejor amigo convertido en cyborg. Este futuro enfrentamiento no será nada bueno. ¿Persona Fénix tendrá conciencia todavía? ¿Recordará quién fue? Ojalá podamos ver más de él y la Federación Galáctica en la temporada 4. ¿Regresará la verdadera Vett? El episodio 9 de la tercera temporada nos presentó el mundo imaginario que Rick construyó para Vett. Después de todo, no es un mal padre, como todos pensábamos. Pero en la parte final, también al igual que Vett, nos hizo cuestionarnos sobre si Vett es o no un clon. Vett se hace preguntas existencialistas y Rick le aconseja que se tome unas vacaciones. Él podría crear un clon exactamente igual a Vett, que haga todo lo que ella hace en su día a día. ¿Esto no les hace pensar que quizá Rick ya lo hizo antes? Es decir, la Vett que vemos es un clon. La verdadera Vett está por ahí viviendo locas aventuras. Y este clon también llegó al punto de cuestionarse y aburrirse de su rutinaria vida. Es por eso que Rick le aconseja que se vaya de ahí. Al final vemos que Vett decidió quedarse. ¿O no fue así? Es un final que te deja dos posibilidades. Vett se quedó y siguió cuidando de su familia, o se fue a vivir y disfrutar de una vida sin hijos. ¿Se imaginan un episodio de la cuarta temporada en la que la verdadera Vett regrese? Luego ella mate a su clon y vuelva a tomar su lugar. Es algo loco, pero esperen, todo es loco en Rick y Morty. La venganza de Supernova La versión alterna de los Vengadores son los Vindicators. En el cómic publicado en marzo del 2018, se puede ver a unos Vindicators de otra dimensión. Ellos piden ayuda a Rick y Morty para una especie de guerra del infinito. Noob Noob Stannos. Y van reclutando a más personas, como Pickle Rick, el espantoso Terry, Misics agresivos. Pero todo se sale de control y terminan muriendo. Tal como pasó en el episodio 4 de la tercera temporada, donde Rick se emborracha y mata a la mayoría de los integrantes de los Vindicators. Al final solo quedó viva Supernova. Y mientras Logic rapea un poco, ella escapó. A Rick no pareció importarle, pero Morty estaba preocupado porque ella intentó matarlos. ¿No creen que sería increíble ver a Supernova en una cuarta temporada de la serie? ¿Con otros individuos a los que reclutó para acabar con Rick Sánchez? Eso sí sería una verdadera guerra contra Thanos. Lo siento, Noob Noob. Diane Sánchez. Cuando un agente de la Federación Galáctica trata de que Rick le diga cómo construyó el arma del viaje interdimensional, Rick le muestra uno de sus recuerdos más tristes. Sabemos que en el final del episodio dijo que no era real, pero ¿en serio no lo fue? De Rick se puede esperar cualquier cosa. Real o no, Diane Sánchez existe y es alguien muy importante para Rick. Porque algo le tuvo que pasar para que el científico que solo quería inventar el portal de teletransportación se convirtiera en un científico loco y ebrio. ¿Cómo se conocieron Diane y Rick? ¿Qué le pasó realmente? Mostrar a la esposa de Rick sin duda fue una buena estrategia para atrapar a los fans de la serie. Ahora, ¿cuándo volverán a tocar el tema? En The ABC of Beth nos introdujeron en la extraña relación padre e hija. ¿Veremos más de la familia Sánchez y sobre todo de Diane en la cuarta temporada? Morty malvado vs Rick y Morty El video no podía terminar sin mencionar a este gran personaje. El episodio 7 de la tercera temporada, Tales from the Citadel, nos contó la historia de un Morty tratando de convertirse en el presidente de la ciudadera de los Ricks, haciendo campañas políticas y todo lo relacionado a ganar las elecciones. Pero este Morty no era un Morty cualquiera. Se trataba del Morty del episodio 10 de la primera temporada. Evil Morty o Morty malvado. El pequeño Morty que usaba un parche en el ojo y controlaba a un robot Rick. Parecía que los creadores no iban a tocar el tema de Morty malvado en un buen tiempo. Y sí que pasó mucho tiempo, pero su regreso fue épico. ¿Tendremos que esperar dos temporadas para poder ver otra vez a Morty malvado? Yo creo que no. Porque si notaron en Tales from the Citadel, le dieron mucho protagonismo a Morty malvado. Suficiente protagonismo para que siga siendo el villano perfecto de la serie. Y por qué no, para que vuelva en una próxima temporada y enfrente a los personajes principales. ¿No les gustaría ver a toda la Citadel liderada por Morty malvado contra Rick y Morty de C-137? Y claro, al final mostrándonos si realmente Morty malvado es el Morty original del Rick. Y dejarnos en un shock de muchos años. Sería muy fácil para los escritores de la serie usar cada personaje enterrado en el pasado en un respectivo episodio. Siendo realistas, no creo que pase. Lo más seguro es que los personajes y tramas enumeradas vuelvan como simples recuerdos en un episodio. Y otras más importantes como Diane Sánchez, Morty malvado y Persona Fénix regresen pero uno por cada dos temporadas. Y está bien, porque no queremos que Rick y Morty termine pronto. Sin embargo, puede que me esté olvidando de algún personaje. ¿Recuerdas algún otro? ¿Otra historia que Rick y Morty tocó en un episodio y luego nunca más se volvió a mencionar? Comenta en la parte de abajo. También quisiera saber cuál de todas las historias mencionadas es la que más quieres ver. Recuerda que puedes darle like a mi página en Facebook para estar informado sobre Rick y Morty. Suscríbete si eres nuevo por aquí. Activa la campanita para más videos de Rick y Morty. Deja tu ricoso like. ¿Tú has estado viendo? Activa la campanita para más videos de Rick y Morty.